No es mucho, tú me has pecado mucho, yo estoy confiando que soy la felicidad Hay algo en el trinco entre tú y yo, que no sabemos cómo pasó Es algo en el trinco entre tú, tú y yo, tú y yo Hay algo en el trinco entre tú y yo, que no sabemos cómo pasó Es algo en el trinco entre tú y yo, no podemos explicarlo con palabras